Es hora de brillar. Eso nos dicen los focos que esta semana han apuntado directamente a Cupertino, la ciudad de Los Ángeles que acoge el evento anual de Apple en septiembre en su ya icónico Apple Park y que este año quiere brillar con el lema de It's Glow Time. La manzana de los grandes discursos del marketing heredados del genio de Steve Jobs ha vuelto a la palestra para anunciar la llegada de iPhone 16 junto a todas las novedades del resto de sus dispositivos y con la inteligencia artificial, como no, como nuevo reclamo tecnológico. Pero oye, ¿qué resuena más allá del espectáculo? El evento anual de Apple no solo es tendencia para los entusiastas de la marca y de la tecnología. Las decisiones que toma Apple tienen su eco en la economía global. ¿Cuáles son las principales innovaciones tecnológicas de 2024? ¿Y en qué lugar se encuentra Apple con respecto a sus competidores como Google o Samsung? Hoy analizamos el aterrizaje de los nuevos iPhone junto a los titulares destacados de la semana. Soy Rafa Fortes y te doy los buenos días con Extra Bits, de Business Insider España, de la mano de DS Automóviles España, la marca premium francesa del Grupo Estelantis. Extra Bits es un podcast de contenido divulgativo en el que te acercamos una dosis de actualidad junto a nuestra selección de noticias de la semana. El evento de Apple es una de las paradas más importantes del circuito tecnológico del año. No pienses en ello exclusivamente como un escaparate para mostrar nuevos dispositivos. Cada anuncio marca el rumbo de posibles tendencias que definirán el próximo año en innovación, en consumo y en conectividad. La tecnología es motor económico y cultural y Apple es, sin lugar a dudas, y ya lo sabes, su principal bandera. Con más de 2.000 millones de dispositivos activos, Apple es casi un orfebre que puede moldear el mercado tecnológico, desde la innovación para sectores como la salud o el entretenimiento, a la cada día más determinante sostenibilidad. Inversores de todo el mundo están pendientes de sus movimientos, lo que convierte este evento en un imprescindible de su calendario. Y cómo no, así está marcado también en el calendario de Business Insider, porque hoy me acompaña nuestra voz experta en la materia. Es Ana Muñoz, redactora jefe de tecnología, que debuta en Extra Bits y que me hace mucha ilusión tener aquí. Bienvenida, Ana. Muchas gracias, Rafa. Ya sabes, un placer estar hoy contigo en Extra Bits. Decía al principio que el evento anual de Apple de septiembre es clave en el calendario, pero no solamente lo es para expertos en tecnología, que es tu caso, sino para prácticamente todo el mundo. En mi caso también, que tenemos un móvil en el bolsillo, que sí un smartwatch o el ordenador en casa, lo que tengamos. Oye, después de tu caso, Ana, seguirlo durante todos estos años, ¿qué importancia real tiene el evento en el día a día y cómo ha ido evolucionando? Pues yo no sé si llevo ya 10 años siguiendo el evento de Apple a nivel profesional. Como siempre, es una cita clave para los que nos gusta la tecnología y creo que también para todos aquellos que quieran estar un poco a punto en el mundo de las tendencias. Al final es un evento donde vemos los iPhone, un producto que marca al final la tendencia del año para el resto de marcas, para la competencia. Desde sus inicios tiene mucho de marketing y eso no lo vamos a negar. Ya sabes que Steve Jobs en esto era un genio en la materia y al final todo el mundo sigue su estela. Las presentaciones sabes que son pausadas, evitan usar ciertas palabras, usan mucho otras y esto es así desde sus inicios. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo sencillo, vas a ver que todas las esquinas de Apple no usan la palabra especificación. No les vas a ver hablando de algo muy técnico, sino que se centran más en cómo hacerte entender que esa característica o esa funcionalidad es útil en su día a día. Al final, luego otro punto interesante es que siempre deja lo más goloso para el final, el famoso one more thing, que en esta ocasión no lo hemos tenido, pero sí que es verdad que dejaron, pues digamos, lo que más interesa para el final, los iPhone 16 Pro y Pro Max, que son la versión más premium de sus smartphones. Vamos, la estrategia típica para poder hacer que compre sus productos y ver la necesidad, generarte esa necesidad. Oye, el tema estrella como no, que es un niño mimado, pues lo decías, son los iPhone 16. ¿Cuáles son las principales novedades y cómo pueden afectar al mercado tecnológico global lo que han presentado? Pues dejando de lado el tema de la inteligencia artificial, que si quieres hablamos de esto más adelante, Apple ha presentado cuatro nuevas categorías de iPhone. El iPhone 16, el 16 Plus, el 16 Pro y el 16 Pro Max. Si te parece los voy a dividir en dos, el 16 y 16 Plus por un lado y por otro lado el 16 Pro y Pro Max. Los primeros están pensados para todos aquellos que quieran estar en el ecosistema de Apple, pero no necesiten necesariamente pues tener la mejor cámara o tener la mejor batería. Lo segundo, sin embargo, pues justamente eso. Los que necesiten un apartado fotográfico mucho más interesante, mucho más rico y por supuesto la mejor autonomía. ¿Cómo afectarán al mercado global? Pues al final son los smartphones que van a sentar las bases de cara a lo que queda de 2024 y todo lo que viene de 2025. Y te adelanto una cosa, y esto seguro que no me equivoco, seguramente veremos alguna cosa de software que implementa la cámara del iPhone en el resto de dispositivos. Y si me apuras, que esto siempre es lo más debatido por todos los que nos gusta la tecnología, veremos copias en diseño. Y si no, pues demasiada inspiración. Al final Apple sigue marcando la tendencia, está claro. Oye, otro dispositivo que cada día se ve más, que yo veo más a gente en la calle, incluso a amigos, es lo del reloj inteligente. Yo debo de ser de los pocos, que todavía resiste y no tiene uno, pero he visto que los nuevos Apple Watch Series 10 prometen detectar apnea del sueño. Como persona que duerme un poco relativamente mal, ¿cómo de real es esto? Lo hemos visto anunciado muchas veces, yo lo he visto en otros dispositivos, pero siempre queda ese puntito de escepticismo, ¿no? Te voy a decir una cosa, si duermes mal, lo mismo hasta te convence para comprar uno y cambias de opinión. Como sabes, la apnea de... Bueno, yo te voy a hablar un poco general porque realmente no nos hemos probado, pero la apnea del sueño es un trastorno por el que la gente deja de respirar durante el sueño, por lo que se priva de oxígeno al cuerpo. Esto es bastante peligroso, o sea, tal y como suena es lo que pasa. Entonces, el Apple Watch Series 10 analiza los movimientos de la muñeca del usuario durante el sueño. Estos datos los recolecta, los notifica al usuario y el usuario se lo puede pasar en un PDF a su médico para que éste haga una evolución más profunda. Como te decía, habrá que probarlos, pero a priori parece que funcionan bastante bien porque han pasado todas las aprobaciones de los distintos organismos regulatorios de la Unión Europea y de Estados Unidos. Insisto, yo no te puedo decir a día de hoy si funcionan o no porque tenemos que probarlos, pero sí que es verdad que con respeto a la competencia yo tengo amigos que los usan y que se los he recomendado que tienen epilepsia o que tienen problemas de apnea del sueño y funcionan bastante bien. Entonces, si Apple lo hace la mitad de bien que lo hacen estos dispositivos, chapo. Pues mira, tomo nota, así que ya sé cuál va a ser mi próxima compra. Oye, te lo comentaba al principio también, la tecnología de este tipo de dispositivos, pues, bueno, me lo estabas comentando tú, se está acercando poco a poco, cada vez más, a sectores como la salud, ¿no? ¿Cómo de prioritarias son estas innovaciones en el mercado de acercarse tanto a la salud y qué repercusión tienen? A día de hoy, uno de los negocios más importantes, sin lugar a dudas, en el mundo de la tecnología es la salud. Ten en cuenta que la población, tanto de España como a nivel global, cada vez está más envejecida. Solo hay que ver la pirámide de población de nuestro país, por lo que todo lo que sea optimizar soluciones de salud es un acierto, porque es vender dispositivos a la gente con más poder adquisitivo, al final, que son los mayores. Esto por no hablar, por todo el tema del real fooding, el deporte, el ejercicio, que no te voy a decir que estar sano está de moda, porque es una necesidad en sí misma, pero si los wearables tienen un tipo de mejoras en el sector de la salud, es todo un acierto, porque es hacia dónde va la tendencia y hacia dónde va el mercado. Otro punto adicional relacionado con la salud y los wearables, que no tiene que ver con el Apple Watch Series 10, que es lo que acabamos de hablar, pues por ejemplo, Apple se ha dado cuenta también, otra forma de incorporarlo, en sus AirPods Pro 2, que van a implementar una mejora de software los próximos meses, que será con respecto a la mejora, lo han llamado mejora auditiva. Esta función lo que permite es potenciar sonidos específicos en tiempo real. Y con esto, lo que se consigue al final es poder escuchar mejor una conversación o captar mejores sonidos, por lo que si tienes una deficiencia auditiva, te va a ayudar. Es decir, no vas a necesitar tanto llevar lo que se conoce como el típico sonotone, sino que vas a poder escuchar las cosas con los AirPods Pro 2. Bueno, al final entiendo que esto es un beneficio para todos los consumidores y a la vez para ellos porque consiguen vender más, así que ganamos todos. Oye, he empezado preguntándote por iPhone, pero poco a poco has ido lanzando, pues como acabas de hacer ahora, más dispositivos que tiene Apple, como los AirPods. Ahora mismo, la venta de iPhone supone un 52% de los ingresos de Apple, según he visto, pero sus servicios, contenidos digitales, películas, series de Apple TV que a mí me gustan mucho, Apple Music y demás, van por detrás con el 22%. ¿Está perdiendo importancia el iPhone en su ecosistema, aunque siga siendo su producto estrella o crees que están buscando reducir su dependencia? Pues la verdad es que es una pregunta muy interesante y que merece la pena analizar, porque el negocio de Apple, como comentas, está diversificando cada vez más. No vamos a negar que el iPhone es su producto estrella, pero es verdad que la compañía está buscando otras líneas de negocio al margen de este producto. ¿Por qué? Porque si evolucionan la tecnología, no se quieren quedar atrás. ¿Qué hay otra forma de meterse en el negocio de la tecnología que no sea producto? Los servicios. ¿Qué productos? Pues tenemos con ellos Apple Music, Apple TV, ya sabes, las series, las películas que tienen, esos contenidos que son estupendos, por cierto. Al final, yo voy a quedar con un refrán muy español, que me parece clave para responder esta pregunta, y es que no hay que poner todos los huevos en la misma cesta. Completamente de acuerdo, y de hecho, entiendo que en Apple han debido de tener la misma perspectiva. En España, en nuestro caso, Android sigue siendo el rey para la mayoría de la población, pero bueno, Apple y su iOS siguen creciendo año tras año, y bueno, las encuestas dicen que es la favorita para los menores de 35 años. Entiendo que aquí el caballo de batalla que tienen son los precios. Los iPhone, en comparación con Android, pues Android tiene una oferta mucho más amplia, y entonces eso te permite tener precios que son un poquito más bajos, ¿no? ¿Hay alguna novedad que pueda cambiar las cosas en España? Esta pregunta, para responderla, yo me voy a entretener un poco. Sin problema. Pero es verdad que España siempre ha sido un país de gama media. Si miramos, por ejemplo, la lista de los 10 móviles más vendidos en España en 2023, según Canalys, nos encontramos con un podio muy significativo y que refleja muy bien esta tendencia. Aquí están el Samsung Galaxy A54, el Redmi 126 y el Redmi A2. Tres terminales que están entre los 300 y los 120 euros. La relación por la que triunfen estos terminales, al margen de las ofertas comerciales con las que puedan llegar con los operadores, es una buena relación calidad-precio, que es clave para los españoles y, de hecho, en cada estudio que sale es la principal tendencia. Quiero una buena relación calidad-precio. Sin embargo, ojo, esto es muy importante. Si separamos estos datos por trimestre y no lo vemos a nivel anual, nos damos cuenta que en el último, el móvil más vendido en España fue el iPhone 15 Pro Max, con un 5,6% de las ventas. Esto implica que al final los móviles que presentó Apple el año pasado, en este evento, ¿no? Claro, en el evento de 2023, son interesantes y que la gente está esperando a hacer esta renovación en cada keynote. Importante de esta lista. Es el único móvil de gama alta de esta lista de 2023 y que, además, sale por 1.500€. Es decir, que se va mucho de precio con ese máximo de 300€ del que hemos hablado al principio. Así que, a día de hoy, yo, por darte una respuesta más sencilla, mucho tendría que cambiar el panorama a nivel económico para que España dejase de comprar móviles de gama media o de gama media baja, si me apuras a nivel general. Porque el único móvil de la gama alta que está en este ranking, como decíamos, es el iPhone 15 Pro Max, que es el móvil que antecedía al iPhone 16 Pro Max, que es el de este año. Sí que es verdad que los usuarios de Android tienen alternativas en la gama alta y, además, cada vez son mejores. Yo, por nombrar algunos, el Samsung Galaxy S24 Ultra, el Google Pixel 9 Pro XL este año, el Magic V3, que es el plegable de Honor que se acaba de presentar. Son un espectáculo a nivel de potencia, a nivel de rendimiento, pero es verdad que el precio es muy inalcanzable para los usuarios que quieren un Android. Claro, sobre todo viendo la comparativa de precios. Oye, voy a abrir ya el melón que lo has comentado al principio y que es el tema del año. Bueno, del año y puede que del pasado también. La inteligencia artificial. Apple ha tenido que anunciar cosas, así que ¿qué movimientos hay por su parte para desarrollarla con sus dispositivos? Sí. Apple había anunciado Apple Intelligence a mediados del año pasado, pero bueno, a mediados de este año, pero como más tirando hacia la mitad, a la primera mitad del año. Pero es verdad que con los nuevos iPhone pasará a estar disponible escalonadamente por primera vez a partir de octubre. Entre las novedades que podemos encontrar en esta inteligencia artificial y que anunciaron ayer, te encuentran un asistente para ayudar a redactar correos electrónicos a través de aplicaciones de su sistema operativo, la posibilidad de buscar contenido en fotografías a través de textos si no eres capaz de encontrarlos, mejorar a Siri, que como sabes es su asistente personal por excelencia. Pero aquí nos pasa una cosa y a mí me gustaría que resolvieran pronto si te digo la verdad. La pregunta del millón al final es si esta inteligencia artificial va a llegar a España, que tiene toda la pinta de que sí, pero ¿cuándo va a llegar a España? Y aquí hay un matic. Por un lado, Apple ha confirmado que su inteligencia artificial estará disponible de forma gratuita, que esto es muy importante porque, por ejemplo, la de Google, Gemini, sí que es verdad que hay que pagar por usarla. Pero Apple ha confirmado que de momento sólo estará disponible en inglés y en Estados Unidos. Se añadirá a otros países de habla inglesa en diciembre y a partir de 2025 estará disponible en español. Y ojo, un matic. Español no significa España, que esto nos ha pasado varias veces. Así que puede que lo veamos bastante entrado a 2025, que esto no lo saben. Bueno, toca esperar y a ver a dónde nos lleva. Oye, creo que a nadie se le escapa que Apple fue la monopolizadora de todas las conversaciones tecnológicas de las últimas décadas. Se han hecho películas, series, documentales sobre Steve Jobs. ¿Pero sigue siéndolo? ¿En qué lugar se encuentra ahora mismo Apple con respecto a Google y Samsung, que también tienen sus propios eventos? Apple sigue siendo, sin lugar a dudas, una marca muy conocida y aspiracional. Y eso no lo podemos negar. Lo que pasa es que ahora han entrado más jugadores en el mercado, entonces la tarta se tiene que dividir. También te digo, según Cantar, si hablamos de valor de marca, lo que es valor de marca, ojo, no valor en bolsa ni nada más. Apple es la empresa más valiosa del mundo, seguida de Google y Microsoft. Y muy por detrás de la lista, te estoy hablando de decenas de puestos, está Samsung. Esto no es así en el mercado de los smartphones, ya que pasa totalmente lo contrario. En el primer puesto de marcas que más venden a nivel global según IDC y según lo que llevamos de 2024, Samsung lidera las ventas con un 19% de cuota, le sigue Apple con un 16% y después Xiaomi con un 15%. A nivel de expectación, pues el evento que al final más genera, más comentarios genera y que más expectación no podemos negar que es el de Apple de septiembre, porque Apple ya sabéis que tiene varios eventos a lo largo del año. No quiere decir que los usuarios no estén esperando con ganas lo nuevo de Samsung o lo nuevo de Google, porque sí que es verdad que también genera expectación y dependiendo de lo que se espere o de lo que presente, pues tiene más público o menos público, pero creo que a día de hoy la tarta está un pelín más repartida, a pesar de que Apple sigue reinando en este sentido. No olvides que como hemos dicho al principio, son los reyes del marketing. Sí, sí, efectivamente. Yo hay que ponerle un altar a Steve Jobs, visto lo visto. Oye, que como muchos nos escuchan muy pronto por la mañana, pues ahora vamos a tener que pedirle al próximo evento como nueva innovación que también nos prepare un café para empezar fuertes el día, sobre todo para gente como yo que encima duerme mal. Nos vendría muy bien. Oye, Ana, muchas gracias por pasarte por Extra Beats y te escucharemos pronto, seguro. Yo, si hacen eso del café, firmo. Y sobre todo, muchas gracias a ti por invitarme, Rafa. Un placer. Cuídate, hasta pronto. Hasta pronto. Desde el iPhone o desde tu Android vas a poder consultar con nosotros el resto de titulares destacados de la semana. La economía española crece más que Alemania y, en parte, es gracias a la inmigración. El máximo factor diferencial entre el consumo en España, que es donde funciona, y en Alemania, donde no está funcionando tanto, son los flujos migratorios que estamos recibiendo. En 2022, España ganó 720 727.000 personas. Eso, aunque solo sea por volumen, significa más de medio millón de personas consumiendo, sí, y pagando impuestos, haciendo en definitiva crecer la economía. En un momento crítico de invierno demográfico, las migraciones favorecen el mercado laboral y la evolución de los salarios, y contribuyen a los ingresos fiscales, según constatan las investigaciones y subrayan los expertos consultados por Business Insider España. De hecho, si se comparan los impuestos y contribuciones que pagan los migrantes con las prestaciones y servicios públicos que reciben, ojo al dato, el resultado es que dan más de lo que reciben. En concreto, el impacto fiscal neto es del 0,8% del PIB, según la OCDE. Olvídate de Sam Altman. El auténtico visionario de la IA es un profesor de Illinois que casi nadie conoce. Puedes leer en Business Insider que en un mundo lleno de escépticos de la IA y alarmistas de los chatbots, Underwood es uno de los defensores más sólidos y convincentes del valor de la inteligencia artificial. Mientras que algunos temen que la IA pueda fabular, plagiar, propagar prejuicios y amenazar con provocar el fin de la civilización tal y como la conocemos, Underwood está bastante seguro de que la IA nos ayudará a todos a pensar más profundamente y a los estudiosos a descubrir nuevas y apasionantes verdades sobre la gran extensión de la cultura humana. Trabajar con grandes el software que se esconde bajo el capó de un chatbot como ChatGPT de OpenAI o de Gemini de Google le ha convertido en una de las cosas más raras del sector de las humanidades. Es un optimista de la IA. Lo puedes leer en Business Insider. El doble rasero del modo fundador para las mujeres Silicon Valley está dividido respecto a la mejor manera de dirigir una empresa. Un texto titulado Founder Mode, escrito por un veterano del sector de las startups y que se inspira en el liderazgo del CEO de Airbnb, afirma que los jefes deben ser más prácticos y alejarse de la burocracia y de delegar en capas interminables de mandos intermedios. Aunque muchos líderes están de acuerdo, algunos piensan que los managers desempeñan un papel vital en las empresas tecnológicas. Sin embargo, cuatro mujeres emprendedoras explican a Business Insider que existe un doble rasero que a ellas les impide dirigir sus empresas como lo hacen los hombres. El comportamiento de los líderes masculinos, alabado por sus colegas, se percibe a menudo como cruel, perturbador y tóxico cuando hay una mujer al mando. El inesperado nuevo símbolo de estatus, la atención telefónica con personas reales. Si preguntas a los clientes, y me preguntas a mí, las llamadas a los servicios de atención al cliente suelen ser frustrantes, lentas, molestas, pero últimamente se las describe mucho con una nueva palabra, elegantes. En un mundo de pesadilla para el consumidor, donde resolver el más mínimo fallo, pues puede ser una auténtica odisea y seguro que tú lo has probado, que te atienda un ser humano se ha convertido en una situación excepcional. Seguramente no haga falta que te diga lo difícil, por no decir imposible, que es ponerse en contacto con una persona de atención al cliente hoy en día. Las empresas han reducido y eliminado los call centers para reducir costes, lo que ha disparado los tiempos de espera. Los números de teléfono no se encuentran fácilmente para evitar que así todo el mundo se ponga a llamar en tromba. Quien lo consigue y llama, se encuentra al otro lado, a un ejército de robots, haciéndole preguntas. La verdad detrás del Open to Work de LinkedIn. Quedarse en el paro es en sí mismo una situación estigmatizante para muchos trabajadores, ya que suscita dudas sobre su capacidad de trabajo. Cuando LinkedIn activó la función Open to Work para anunciar públicamente la búsqueda activa de empleo a otros contactos de la red, muchos la rechazaron porque lo consideran motivo de vergüenza. En un panorama laboral lleno de miedo, incertidumbre y prejuicios, la etiqueta es un inoportuno recordatorio de que todos somos prescindibles. Sin embargo, la única manera de superar el estigma social del desempleo es romper el silencio que lo ha rodeado durante tanto tiempo. Al fin y al cabo, en esta nueva era de despidos interminables, todos tenemos un interés común en ayudar a nuestros amigos y compañeros de trabajo, por lo que tarde o temprano puede que seamos nosotros los que necesitemos ayuda. Y aquí viene lo bueno. ¿Buscas algo de ocio para estos días? Pues lo tienes con el plan de la semana que te trae DS Automóviles España, el B-Side Festival 2024. Apunta fecha y lugar. Molina de Segura, en Murcia, los días 13 y 14 de septiembre. En sus escenarios te esperan Amaral, con un concierto más accesible que nunca, interpretado con lenguaje de signos y subtitulado, o Iván Ferreiro, que quieren poner el broche al cierre del verano en una mezcla de música alternativa y actividades para todos los gustos. Con 19 ediciones a sus espaldas, el Festival B-Side está pidiendo a gritos que te unas, y sí, tus ganas de bailar también. ¿Quieres estar informado día tras día? Pues ya sabes la solución. Suscribirte a la newsletter de Business Insider España, con la que tendrás de lunes a viernes nuestra selección de las noticias que tienes que conocer. Y cuando llega el fin de semana, ¿qué te ofrecemos? Sonrisas. Los sábados tienes nuestra newsletter de buenas noticias, porque sí, las buenas noticias también existen y la información puede tener un lado positivo. Gracias. Gracias. Gracias.